Ubicar 0.8 o 0.8 en la recta numérica. Como comienza del 0, se empieza a contar de 0 también, así. Siempre que sea una sola cifra después del decimal, o sea un solo número, vamos a separar este espacio en 10 partes iguales. Y para eso, ¿cuántas rayitas? Como necesitas 10 espacios, quítale 1. 10 menos 1, 9. Siempre se le quita 1. Así que 9 rayitas voy a colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y si cuentas, efectivamente hay 10 espacios. Ahora, desde ese 0 vamos a contar 8. De acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá. Por acá entonces está 0.8 o 0.8 que es también. Y ahí termina. Gracias. Gracias. Gracias.